Es más novato que en la vida secular, porque hermano, ¿quién vive en el espíritu para hacer hermano saber que hay allá al otro lado? Nadie. Solo aquel hermano que se dedique, que se desmaterializa y activa el hermano, y se mete con Dios hermano, ese logra hermano escalar un poquito, que Dios nos bendiga. Pero de lo contrario, uno hermano solo vive afanado, que los bricoles, que los vestidos, que las deudas, que la renta, que de todo. Que Dios nos bendiga. Pero ¿sabe qué? Le agradecemos a Dios por habernos dado la fuerza hermano de llegar hasta este momento. Mire, con todas las inutilidades que tenemos, pero ya estamos logrando llegar acá hermano, hermano, al final de lo que le prometimos al Señor. Y como decía ahí, uno de los mensajes que tuvimos ahí, que si al Señor le prometemos, hay que cumplirlo. Porque tiene gran galardón. Y él dice que jamás fueron avergonzados los que invocaron el nombre del Señor. Y porque en él confiaron, dice que estaban en angustia y él respondió. Entonces él nos va a responder también a nosotros. No le estamos pidiendo al Cristo negro, sino que al Cristo vivo. Amén. Amén. El Cristo negro no se vaya para ningún lado hermano, pero el Cristo de nosotros tiene el poder arriba y el cielo de la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga a nosotros. Así que mi hermana tiene hermano que confiar. Sí, sí que hermano, le voy a encontrar un poquito. A la baja del nombre del Señor hermano. Sí, amén. Ahora, no descartamos que el diablo va a estar por ahí, ¿verdad hermano? Este, queriendo nos hacer trampas. Dios hace. Yo lo reprendo hermano. Pero hermano, nosotros hermano, ya sabemos que él es tramposo. Pero sabemos que en los libros de las trampas se llama Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Es que está escrito hermano, Jesús le dice, escrito está Satanás. Sí. ¿Va a que sí le diga hermano? Sí. Amén. Allí me siento un poco apenado porque si el diablo es más reverente hermano que nosotros. Porque dice que le digo, es verdad le digo, todo esto te voy a dar así de rodillas, me adora. ¿Va a que sí le diga hermano? Sí. El diablo abusivo, bueno además. Y el Señor le digo, escrito está Satanás, le digo. Al Señor tu Dios honrarás. Y sólo es herminable. Amén. Alabaz de Dios. Amén. Para que el diablo tenga el deber de adorar a Dios. Amén. Así es. Y nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús hermano. Aleluya. Para reprender toda la legión del diablo hermano. Amén. Lo tenemos en el nombre del Señor hermano. Amén. Y hermano, nosotros no lo podemos reprender, es el Señor quien raza. Así es. Alabaz de Dios. Así es. Así que Jesús está con nosotros hermano. Amén. Y el hermano va a definir la sanidad de mi hermana. Así es. Ahora mi hermana, hermano, tiene una, ¿qué le digo? Una definición, yo le dije a mi hermana Paulita. Amén. Yo le decía a mi hermano, listo, y que dice mi hermano, no, ella tiene lucidez. Y con lucidez le dijo a la gente que mejor le quería irle. Sí. Yo le dije a mi hermana Paulita. Sí, amén. Así que hermano, aquí hermano, entra mi hermana con la fe que el Señor le ha regalado a ella. Y entramos nosotros con el poquito de fe que el Señor nos ha regalado. Sí, hermano. Es que el resto lo va a hacer el Señor porque lo que no podemos nosotros es lo va a hacer. Sí, lo va a hacer. Amén. Amén. O sea, Dios, hermano. Sí, amén. Es que hermanos, en esta maravillosa tarde que el Señor nos ha regalado para venir y compartir esta pequeña y fervorosa oración delante de él, hermano, junto con mis hermanos. ¿Crees que el Señor puede ser todos los milagros? Amén. Amén. Amén, hermano. Por supuesto que sí. Amén. Por supuesto que sí. Amén. Todo lo puede ser, hermano. Sí. Todo lo puede ser, hermano. Todo lo puede ser. Mire, si estuviera aquí, hermano, y le dijera a nosotros que se detuviera, el Señor vuelve y le detuviera a nosotros y a la luz. Amén. Amén. ¿Eh? Si hubiera aquí, hermano, un sacerdote y dijera que se pare en el Jordán, hermano, lo vuelve a parar y lo se vuelve a secar. Amén. Amén. Muy dependía, hermano, Raín, hermano, también que está un poco mal de salud, hermano. Pero igual, hermano, hay un montón de virus andando, hermano, en el mundo interno. Pero nosotros, hermano, dice que si el Señor es nuestro ser, pues nada pasará. Amén. Ahí rebotará y en el nombre de Jesús vamos a salir adelante. Así es. Pero lo más importante era lo que nos decía hoy el mensaje. He aquí un poquito y el que ha de venir, y no tardará bien. Amén. O sea, que vengan las pestes, que vengan las enfermedades, que vengan los terremotos, que vengan lo que venga. Pero la iglesia dice, hermano, que ella no caerá a tierra. Y la palabra poderosa sigue siendo viva, pero un poquito. Y el que ha de venir va a vivir, hermano. Amén. Amén. Vamos a Dios, hermano. Vamos a ir confiando en esa palabra. Viva, hermano. Porque mire, la palabra mía puede ser un poco muerta hasta expresarla, hermano. Pero la palabra de Dios siempre sigue viva. Y sigue haciendo lo que va a hacer. Dice que nada va a caer a tierra, hermano. Adeque, hermano. En el nombre del Señor vamos a doblegar las rodillas y a suplicarle a Dios todo poderoso por esta familia. Igno eres, Igno eres, Igno eres, Igno eres, Señor. Dec想amos a tomar gracias por co Earl, crackle en mi palabra. La palabra de Dios siempre dice, mi nombre de Dios siempre es todo su propia vida. Todas las cosas tú las creaste, Señor, para tu gloria, tu gloria y honra. Gloria, honra y poder, porque tú has creado todas las cosas tú las creaste, Señor. Para tu gloria, gloria y honra. Gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú, porque santo eres tú. Amén. Amén. Aleluya. Bendito. Alabado sea Dios. Amén. Aleluya. Amén. 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 y el torbellido, hermanos, en defensa de su pueblo por eso la Biblia dice, hermanos, que el ángel deja a Adel acampa alrededor de los que le temen y lo defiende hermanos, esto lo debe de oír cualquiera que cree en el Señor y cualquiera que no crea para que crea el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende y el ángel de Jehová en defensa de nosotros bendito sea Dios por este momento bueno, esta es la apertura del telón, hermanos y comenzamos una una batalla, hermanos, que solo el Señor sabe la definición de ella, pero como le digo, el Señor se glorifica para ambas cosas y Él tiene la primera y la última palabra, amén los médicos, hermanos, ya está lujo, te van a decir y yo soy el que vuelo a las patas lujo, se van a quedar con la cana Dios nos bendiga, hermanos pero, hermanos, que bueno sería después, hermanos, de que el Señor haya sanado a mi hermana, ¿verdad? y le enseñaron las canillas que querían volar ellos algo de mano y yo creo que se vio bien, con la gloria de Dios que lo hizo el hermano Martín nosotros no lo hizo que el reino lo llama Jesús y a él se da la gloria y la honra por los siglos a la mano de Dios así que en esta hermosa vamos a la gracia de Dios por este momento, hermanos y luego así que en esta hermosa